Un multimillonario habla a todas las personas durante su fiesta. Apuesto un millón de dólares a que nadie salta a la piscina con mi cocodrilo de 5 metros dentro. Las palabras apenas salen de su boca cuando se escucha un gran chapuzón. Todos se voltean y ven a Brian, el único australiano nativo en la piscina, luchando frenéticamente con el cocodrilo con valentía. Él mete ambos pulgares en los ojos del animal, le da puñetazos, aplica una llave de estrangulamiento, muerde su cola y lo lanza por el aire como un verdadero experto en artes marciales. El agua está agitada y salpica por todas partes. Brian y el cocodrilo, ambos gritando, participan en una intensa pelea. Una batalla épica. Finalmente, Brian estrangula al cocodrilo y lo deja flotar en la superficie de la piscina. Un exhausto Brian sale del agua mientras todos lo miran incrédulos. El multimillonario dice, bueno, creo que ahora te debo un millón de dólares. Brian responde, gracias, pero no quiero tu dinero. El multimillonario insiste, vamos, necesito darte algo. ¿Qué tal un Porsche o un Rolex? Nuevamente, Brian responde, no, gracias. Confundido, el rico hombre pregunta, bueno, Brian, ¿qué quieres entonces? Brian responde, quiero al maldito que me empujó allí dentro.